¡Hola! Somos AmeliaTV y hoy estaremos en el Festival Chupa Yazo! Y hoy estaremos detrás de Bambalinas junto a los actores, payasos y una visita desde TVN. ¿Está grabando? Bueno, primeramente le quiero preguntar, ¿cuál es su nombre? Jorge Muñoz Castro. ¿Y cómo le dicen? Bueno, me dicen Chester, pero estoy tratando de abandonar ese seudónimo, así que prefiero que me digan Jorge o Payaso Cortito. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pablo González, soy el payaso Pustodio Patilla. Mi nombre es Taía Carrasco y soy la payasa Soponcia. ¿De qué se trata este evento? Bueno, este es un festival internacional de payasos que lleva por nombre Chupa Yazo en nuestra segunda versión y es producido y gestionado por La Pala Espacio Cultural. ¿Qué te parece esta actividad? Me parece súper bien porque cosas como esta no se ven en todas las ciudades. Una carpa de circo en un lugar público, en la calle, donde todos pueden venir y es súper bueno. Mi nombre es Fidel Soto, yo soy periodista de TVN de Chile, el Centro Regional Red Maule. Y don Vicente Ramírez, yo soy camarógrafo, realizador audiovisual de la División Nacional de Chile, Red Maule. Nuestro festival internacional Chupa Yazo, aquí y ahora, como dice público. ¿De dónde vienen? Venimos desde Valparaíso. ¿Y qué vienen a hacer acá? Yo venía a comer cabrita. La verdad, estamos participando de este mega, hiper entretenido festival de payasos llamado Chupa Yazo. Rodrigo y me dicen Tallerín. ¿Qué opinas sobre este evento? Me parece fantástico que existan estos eventos para que la gente, la población, pueda disfrutar de la cultura en la calle y en los espacios públicos. Se va a determinar que además va a salir, mire dónde, que viene, pero qué espectacular. Estamos acá en Linares porque estamos grabando el programa Chile Conectado. Que aprovecho de contar que está saliendo ya la nueva temporada los domingos a las 4 y media de la tarde. Así que aquí disfrutando del festival Chupa Yazo, festival internacional de payasos. ¿Y les puede mandar un saludo a los niños de AmeliaTV? Mira, yo le diría a los niños de AmeliaTV, a todos los alumnos de Amelia Trumposo que están interesados en el mundo audiovisual, que se metan y que se metan sin miedo, que no tengan miedo a apretar el botón RIC. Exacto. Yo soy GROOT. O hacer preguntas, a reportear, que dejen fluir la imaginación. Cuando alguien te dice, no me hagas caso, hay que hacerle caso porque si no le haces caso, le estás haciendo caso. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Más aún, en este año que se cumplen 100 años de nuestro querido colegio de Amelia Trumposo, yo fui alumno del colegio, desde kinder, estoy ahí hasta cuarto medio. Lo pasé súper bien. ¿En serio? ¿Cuál es su nombre? Yo, en este momento, me llamo Gonzalo. Yo soy payaso. Vengo a dar un espectáculo que tengo, que es de teatro o circo. Yo mezclo el payaso con el teatro, porque además de ser payaso, yo soy actor. El espectáculo se llama Harapos, a propósito de la sociedad del payaso indigente. Yo hago un personaje que es un payaso vagabundo, y que lo pongo como si fuera un payaso que vive en situación de calle. Y bueno, un saludo. Aprovecho de mandarle a todos los alumnos, exalumnos, también a los profesores, ex profesores, y a toda la parte también administrativa y asistentes del establecimiento, que los conocí mucho en el periodo de tiempo que yo estuve ahí en el colegio, y lo pasé muy bien y tengo muy lindos recuerdos. Un consejo a los que quieren estudiar es comunicación audiovisual, dirección y producción, que es una carrera bastante sacrificada. A los que están detrás de cámara, bueno, a los que están delante también.